Buen día, nos encontramos analizando el Mundial de Rusia 2018, lo que va hasta ahora es una caja de sorpresas lo que hemos tenido, los favoritos sufriendo todo para poder ganar partidos como ya sabemos el Mundial comenzó con una victoria sorprendente de los rusos 5 a 0 sobre la Arabia Saudita y luego al día siguiente Uruguay, que completa el grupo A junto a Egipto, le ganó 1 a 0 a Egipto pero fue en el minuto 90 Jiménez de Uruguay, que lleva nuestro mismo apellido, lo único que es el de él se escribe con G y nosotros con J Jiménez le hace un gol a Egipto que no tenía o no tuvo en juego a su estrella Mohamed Salah ese día porque el entrenador egipcio quería descansarlo para evitar que se fuera a complicar su lesión él entendía que no tenía por qué arriesgarlo cuando ellos tenían pocas posibilidades de ganarle a Uruguay supuestamente eso fue lo que se comentó, pero al parecer quizás fue un error desde este egipcio porque miren cómo pasó el juego, Egipto tuvo a punto de sacarle un empate a Uruguay al día siguiente, estamos hablando que el Mundial comenzó el 14 de junio luego solo hubo un partido, que fue el partido inaugural el día siguiente entonces se completó el grupo A, el día 15 de junio y se jugó el partido de los ibéricos, España, los viejitos de España, como yo les digo porque saben que es una selección de ya, es una gente que han estado en varios Mundiales estuvieron por ejemplo con España, algunos de ellos en Sudáfrica 2010, volvieron en Brasil 2014 y están ahora, no caigo en cuenta si hay algunos de los que estaban en Alemania 2006 pero el punto es que España se enfrentó a Portugal y Portugal no tiene condiciones favoritas su misma estrella, Cristiano Ronaldo lo ha dicho, pero ese resultado le dio mucha confianza a los lusos porque 3-3 con un hat-trick de Cristiano Ronaldo Portugal comenzó ganando, España le viró el marcador, Portugal empata con gol de Ronaldo España se va arriba 3-2 y en el minuto 88, una patada de tiro libre que es una de las mejores patadas de tiro libre que yo he visto en mi vida a Ronaldo le empata el partido, ya a punto de dar al final, casi al final y 3-3, España y Portugal sacan un empate ninguno de los dos se pudo llevar los tres puntos pero el más ganador de estos fue Portugal, tenía una derrota prácticamente en el minuto 88 luego tenemos el Marruecos, Irán Irán está liderando el grupo B con tres puntos, sorpresivamente, nadie se esperaba eso gracias a un autogol de Marruecos seguían los equipos africanos sin poder ganar Egito había perdido, Marruecos había perdido también nos vamos entonces con el Francia Australia los Ossis pusieron a sudar a los galos Francia ganó 2-1, Francia es uno de los favoritos pero tuvo que coger mucha lucha para hacer un equipo como es el de Francia enfrentándose a un equipo más débil como es Australia, ya en este caso estamos hablando del grupo C y para completar el grupo C, Perú y Dinamarca se enfrentaron el sábado en la tarde hora dominicana y 1-0 ganaron los daneses los nórdicos a los peruanos que fue su primer partido en un mundial desde 1982 decía un peruano que se había se compartió conmigo la tarde del sábado pasado para intercambiar portalistas del álbum de Panini tantos años esperando un mundial para que perdiéramos así Perú pudo haber ganado el partido y es cierto, si usted ve el partido se da cuenta que Perú tuvo mucho más opciones hubo un momento que mandaron un penal si mal no recuerdo lo mandó a las gradas que le tocó patearlo o un tiro libre el punto es que Perú no jugó a la altura esperada y por eso perdió de los daneses el otro partido de ese día o bueno, otro de los partidos de ese día pues ese día hubo cuatro partidos Argentina e Islandia todo el mundo entendía que Argentina ganaba de calle tienen a Messi que es el mejor del mundo son uno de los favoritos para ganar la copa y adicionalmente se estaban enfrentando a un equipo que nunca antes había jugado a Copa del Mundo que es Islandia y se entendía que bueno Argentina mucho poquito 3 a 0, 4 a 0 que se yo quizá iba a poder Islandia anotarle un gol pero Islandia dio tremenda sorpresa le sacó un empate a Argentina uno a uno Messi falló un penalti porque a Messi le dieron una falta en el área le tocó patear el penalti el portero de Islandia lo paró impresionantemente y Argentina se quedó con las ganas de ganar y ya decía un argentino en el primer partido que él tenía miedo de que pasara lo que le pasó a Argentina en Italia 90 que en la inauguración Argentina en ese mundial perdieron ante Nigeria y todo el mundo se quedó con la boca abierta porque Argentina en ese momento era el vigente campeón que había ganado en México 86 con la mano de Dios de Maradona esta vez no perdieron pero decepcionaron porque no pudieron ganar y sacar los tres puntos este grupo C está interesante muy interesante Dinamarca lo está liderando con Argentina e Islandia con un punto Perú no tiene puntos y Perú tiene que ponerse las pilas porque si no se va a ir temprano del mundial nos vamos al grupo D Croacia Nigeria 2-0 ganaron los los balcánicos los croatas el equipo de Luka Modric y Mario Manzuki Nigeria bueno continúa prolongando la saconía de los equipos africanos 0-3 los equipos africanos no han podido ganar en este mundial África es lo más débil que hay a nivel de fútbol y nos vamos ya entonces a la jornada de ayer el grupo habíamos hablado del grupo D vamos a ver el grupo D que es el grupo de Argentina Islandia Croacia Nigeria Nigeria dicen en anglosajón nos vamos a leer en el grupo E Brasil que tiene que reivindicarse por lo que le pasó en su mundial en 2014 con la vergüenza y la humillación que Alemania deshizo y luego lo humilla de nuevo Holanda en el partido por el tercer lugar Brasil tiene que reivindicarse algunas gente dicen que Brasil no va para ningún lado que mira lo que le pasó en 2014 la gente se olvida a veces aunque no tienen experiencia en fútbol que en cuatro años cambian muchas cosas que Brasil ya de por sí hasta si se quiere se reivindicó porque Brasil ganó el oro olímpico en 2016 y que quizás te diga bueno es que estaban jugando en Río de Janeiro ganaron en casa porque los olímpicos fueron por primera vez en Sudamérica hace dos años pero ganó el oro olímpico o sea hubo una cierta reivindicación de Brasil pero en este mundial se esperaba que esa demostración de ese potencial brasileño con tantas estrellas si usted lee los nombres de los jugadores usted se da cuenta Alisson Daniel Thiago Silva Miranda Felipe Luis Marquinhos Marcelo William Paulinho Fernandinho Renato Augusto Casemiro que juega en el Madrid en el Real Madrid Douglas Costa Roberto Fimiño Gabriel Jesús Neymar Junior que es uno de los mejores en el mundo que juega en el París en Germán francés oiganme Brasil si se está enfrentando a Suiza tiene que ganar tiene que ganar porque Brasil es mucho mejor Brasil ha sido cinco veces campeón del mundo el que más Suiza nunca ha ganado un mundial pues señores sorpresivamente Brasil comenzó ganando en los primeros 20 minutos 1 a 0 con un gol de Coutinho Suiza lo empató y una a una un empate otro favorito que no puede ganar y bueno para completar el grupo tenemos que Costa Rica y Serbia jugaron su partidito ayer y los serbios los antiguos yugoslavos le ganaron a los centroamericanos a nuestros compañeros hermanos caribeños de Costa Rica y de la CONCACAF 1 a 0 nos vamos entonces al grupo F el grupo de la tremenda sorpresa México ha hecho historia señores y no porque va a ganar López Obrador el primero de julio México ha hecho historia el Zócalo se selló de gente ayer para celebrar que México le ganó una por cero a Alemania una por cero con un golazo de Irving Lozano que el que ve ese gol se queda con la boca abierta un golazo un zapatazo enorme y oiganme Alemania es el vigente campeón Alemania es una una maquinaria enorme un equipo muy fuerte y sólido Die Mannschaft el equipo o sea Alemania es Alemania en el fútbol futbolísticamente hablando y muchas otras cosas y México México con el Memo Ochoa que otra vez imparable ese Memo Ochoa que dejó a todo el mundo impresionado en el Mundial pasado lo sigue haciendo en este señores unas paradas unos paradones que hace este hombre una por cero México con gol de Irving Lozano mirenlo aquí donde lo tengo a Irving bueno ojalá se lo pudiera mostrar vamos a ver ahí lo tienen Irving Lozano de México bien y bueno para hoy que nos queda bueno para hoy tenemos a Suecia hoy tenemos a Suecia y a Corea hoy tenemos a Bélgica y Panamá los hermanos centroamericanos de Panamá otro centroamericano Puerto Rico y Panamá ahí juntitos uno al lado del otro creo que la primera vez que pasa en Centroamérica dos países vecinos cercanos sacando excluyendo a México ellos completan el grupo G bueno punto sí el grupo G en el grupo H tenemos a Túnez Inglaterra me falta Colombia por ahí Polonia los polacos Senegal y bueno por ahí anda Colombia Japón también así que muy interesante todo esto este mundial los partidos los resultados hasta ahora las cosas no le van saliendo bien a los favoritos y vamos a ver qué sigue pasando porque el mundial podría terminar siendo aparte del mundial en el que más tecnología se ha utilizado de toda la historia el mundial de las sorpresas no le van saliendo sin Gracias.